5.800 millones de pesos en bonos de riego para la región del Maule, entregó el Ministerio de Agricultura en la comuna de Hierbas Buenas. Inversión destinada a fomentar el uso óptimo del recurso hídrico. Este bono es un bono de revestimiento del canal González Encina, que son 800 metros, que es una gran ayuda. Yo me dedico a la producción de berri, en estos momentos tengo establecido lo que es el cultivo de frambuesas y un hectare de nogales. El sistema californiano consiste en un sistema que va a ayudar a mejorar la conducción del agua, va a evitar la pérdida, el escurrimiento de este vital elemento que necesitamos cada día darle un mejor uso. La actividad desarrollada en el Complejo Criollo de Hierbas Buenas fue encabezada por el Ministro Carlos Furche, consolidando la idea de evitar la pérdida del agua en las faenas agrícolas. La agricultura es la principal fuente de empleo y de riqueza en esta región, porque la agricultura tiene una enorme oportunidad, Chile tiene una enorme oportunidad como país productor de alimentos, pero para aprovecharla adecuadamente tenemos que adaptarnos bien, sobre todo a la situación de menor disponibilidad relativa de recursos hídricos, por eso es que invertir en agua es invertir en el futuro de la agricultura. 11 de los 100 bonos de la región quedaron en la Comuna de Hierbas Buenas. El clima ha cambiado en esta región y que todo esto adelanto, bien es cierto que hoy día van a suplir esas nieves que caían antes, esas lluvias de antes, para así estabilizar la situación de los riegos de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestra comuna. Para la Comisión Nacional de Riego, aquí históricamente se han colocado los mayores recursos de la ley de fomento y este año que acaba de pasar, el 2015, no fue la excepción, hemos logrado una cifra récord de 13.000 millones en el año 2015, pero además un apalancamiento de recursos importantes, 19.000 millones entre el trabajo público y privado. La ley número 18.450 de fomento al riego está asignada en el presupuesto de la Nación que para el año 2016 contempla 61.000 millones de pesos.